Música Música Ya casi cuenta miedo, malas llanas y malas cuentas Lo que me cuentan no creo, solo creo, lo que veo A la antigua y su razón me tengo que volver a mirar Para encontrar el remedio en la sentencia de un refrán ¿Quién mal ha andado mal acaba? Aprendí de decir yo ¿Cómo aprende el caminante andando? Se hace el camino que yo nunca he comurgado Con las ruedas de molino y mi canto se ha robado Como una piedra de río No hay nada que no esté dicho Pero si se puede decir diferente Y no hay nada más bonito que sentir las paredes del calor de la gente Los grandes son grandes sin duda Pero los pequeños amas son basura Si te presiona un corazón seguro que alguna condena Le espera Se cura Le espera Se cura Le espera Yo tuve lo que casé, pero tenga lo que di No se encarre lo que di Lo que no has de perdir Por eso quiero pasar sin perro y me calla Que no convengan aunque Dios quiera que todo tenga Yo no seré quien le cierre la puerta a la verdad Que no convengan aunque Dios quiera que todo tenga Yo no seré quien le cierre la puerta a la verdad El primero de los pasodobles. En los más dulces recuerdos de mi época de niño, aún puedo ver a mi madre corriendo por el pasillo. Las zapatillas en la mano pegándome cuatro gritos y cuatro zapatillazos por mi trastada cepillo. Otras veces en un cachete me quito la tontería y si al volver del colegio le contaba que el maestro nadie ha dado algún capón que ya me daba de más. ¡Oh, no! Y ahora un fiscal uso de mierda que busca protagonismo dejó que la vida un niño demostrando ser un traba. Seguro que en vez de una madre buena a ese pobre desgraciado lo ha criado una niñada. Que una madre cuando te pega ese golpe que te da. Te duele menos que a ella y al madurarte las cuentas que te tenía que haber pegado unos cuantos más. Porque la falta de un tortazo a tiempo hace que un hijo bueno no sepa enfrentarse al mañana. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! eninada. Vamos a la calle que tiene, un parque lleno de flores, a la orilla de la playa donde nacen los amores. Donde creció la vinaga que fue reina de su talle Que luce por donde vaya su nombre vendido al baño La niña de los amines tiene a la bata de colas recelosas de su copla Por su amor viven en vilo el greño y el perdón Que premian su corazón de pasión Farola, cuida mi niña del baño, no le vaya a nacer daño Se la llevaron los brazos en los brazos del levante Dile que Cervantes llora, díselo por Dios al falla Porque su niña vinaga, ya habitada Mi malagueña porque así lo quiso el mar De Cádiz, diosa, fenicia, de Malaga se naciera Es pasión, pega la brinconera del limonel Pasión, cuidado, que pa' estos dolores no existen doctores Que el rosa de mi paso doble Que el rosa de mi paso doble Él no es un mal marido, pues siempre ha sido fiel Fiel al río Javuelo, que hasta con dos o tres Un día la dio Y con el morazo no se acordaba que la leticia se había operado Y fue a darle un peñico y un guardaparta con ramidez Tuvo que avisarlo Fíjate si está rara y desconocida Que el nuevo aspecto de la muchacha ni don Juan Carlos lo conocía En este libro se guarda la clave Hace muchos años que tiene la llave Y fue que los besos del alma Son grandes todas sus verdades Hay que ver el recuerdo que el bus se va a llevar Y el poco de esos años que pudo gobernar El pobre presidente se intentó despedir De una manera vinda el hermano irá aquí Rápido nació Con buenos reflejos pudo esquivar los dos zapatazos que le tiraron Y a la casa blanca dijo tranquilo cuando de nuevo le preguntaron No me importa una mierda los zapatazos Pero no creo que olvide nunca la pesta a pie que Lior muchacho En este libro se guarda la clave Hace muchos años que tiene la llave Y fue que los besos del alma Son grandes todas sus verdades